Podríamos decir, no queda otra, no queda otra que seguiré hablando de las fundaciones, de los traspasos de dinero, desde estamentos estatales a fundaciones, con cuestionamiento al menos sobre el criterio. Brevemente, en nuestra página web está publicada una columna de Alberto Mayor, habla de, el título es, el umbral de la decadencia, y hace referencia efectivamente a la erosión del sistema público en nuestro país, y particularmente la política, y habla de la crisis del actual gobierno del presidente Boric, y lo relaciona con el concepto de decadencia, está esta columna en nuestra página web www.biobiochile.cl. Pero vamos a las informaciones, porque la directora de presupuestos, Javiera Martínez, respaldó, que es de Revolución Democrática, hay que decirlo, de ese partido, respaldó el traspaso de 630 millones de pesos de la gobernación regional de Antofagasta, a la fundación ProCultura, a través de una modificación administrativa. Esta es una de las fundaciones que ha estado, por supuesto, en el ojo del huracán, en las investigaciones, particularmente una encargada de repintar las fachadas de un sector de la capital de la región de Antofagasta. Y una fundación que se dedicaba, ¿cuál era su giro? Libros. Libros. Edición de libros. Edición de libros. Distribución de libros. Por hablar algo de que se hace en la calle, digamos. Distribución de libros, efectivamente. Pero no pintar. Ahora, se han entregado varios argumentos en relación a que ProCultura, claro, no solamente pintaba las fachadas de este sector de Antofagasta, sino que además tenía todo un proceso de recuperación patrimonial, y que por ahí uno podría quizás entender que tiene algo que ver con... El pincel a la brocha gorda. Claro, algo así, pero la verdad es que es cuestionable de todas maneras. Este caso es todavía más complicado porque lo que se está agribiendo y lo conversamos en las jornadas anteriores tiene que ver con este respaldo, que no es dar un pase, es decir, si no, hágalo, sino que es firmar un documento que habilita a esta institución como subejecutora de presupuesto con el Ejecutivo. Que siempre, por lo tanto, va a estar recibiendo esos dineros. Y lo pone a niveles de fundaciones que efectivamente son parte también del Estado, no necesariamente así en primera persona. Pero sí son, ese es el concepto, subejecutoras del presupuesto junto con el Estado, porque el Estado no tiene esa capacidad, entonces recurre a estas fundaciones. Y con todos los cuestionamientos que tiene ProCultura, la pone al mismo nivel de, por ejemplo, bomberos. Junto con esto, la Fiscalía Regional de Arica está iniciando una investigación por otro traspaso de 2.500 millones de pesos desde el gobierno regional de Arica Parinacota a una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones. Lo mismo hizo el Ministerio Público en O'Higgins por convenios firmados entre la organización Arquibuc y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2021. Esto ya es en la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera. Así entonces, sumando y sumando, ya son ocho las regiones donde se investigan contratos con fundaciones o corporaciones. Tiene más antecedentes María José de la Barra. Buenos días, María José. Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo comentaban, así era una especie de resumen de lo que ha sido esta polémica en las últimas horas y en los últimos días por los convenios con fundaciones que sigue acumulando antecedentes. Día a día, hora a hora, se conocen nuevos antecedentes que vamos a pasar a revisar de manera detallada. Los protagonistas de la última polémica, podríamos decir, son la Gobernación Regional de Antofagasta, la Dirección de Presupuestos y la Fundación ProCultura. ¿Qué fue lo que sucedió? Con el objetivo de recuperar fachadas de inmuebles con alto valor patrimonial en la zona, el Gobierno Regional de Antofagasta asignó 630 millones de pesos a la Fundación ProCultura en octubre del año pasado. Este proyecto, de hecho, se incluyó en la Ley de Presupuestos 2023, pero ¿cuál fue el problema? El problema es el siguiente. Se le adjudicó sin concurso público a ProCultura y como se debía realizar una modificación administrativa para obtener los recursos necesarios, la Gobernación Regional acudió al Ejecutivo sin pasar en primera instancia por Contraloría. ¿Por qué deciden hacer esto? La forma más fácil de explicarla radica en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos. ¿Por qué? Porque aseguran que todos los proyectos que realice la Gobernación Regional o que todo el concurso... Lo voy a leer mejor para que cada uno de ustedes pueda entender este articulado. El concurso será obligatorio para la asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes a instituciones privadas, salvo que la ley explícitamente exprese lo contrario. Es decir, cada asignación de recursos va a tener que ser vía concurso público. Acá tiene que ser de 630 millones de pesos. Usted, si es que la Gobernación Regional de Antofagasta llegaba a Contraloría para la toma de razón de esta asignación, Contraloría no iba a dar el vamos porque iba a requerir que se realizara una licitación o un concurso público. Es por esto que ellos acuden finalmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a la Subdere. Ahí es donde piden que efectivamente se les vise esta transacción. El Subsecretario de Desarrollo Regional en ese entonces era Miguel Crispi de Revolución Democrática respaldó la adjudicación de este convenio en un documento que data del 14 de junio de 2022 y establece que la Subdere valida esta transferencia. Luego de eso, la DIPRES visó también este traspaso y ahí es donde pasa a toma de razón de Contraloría. Contraloría, pese al artículo 23 de la ley de presupuesto, en este caso, ya visado por la Subdere y visado por la DIPRES, no podía objetar el mérito del gasto. Solamente podía visar y también hacer esta toma de razón del oficio en el cual se modifica la ley de presupuesto. Es ahí donde sí se puede realizar. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 23, según lo revisábamos, decía que solamente es apto de que la ley señale expresamente lo contrario, todo se tiene que realizar por concurso público. En este caso, la ley de presupuestos sí se modifica. Se modifica la partida de gasto de la Gobernación Regional de Antofagasta estableciendo a ProCultura dentro de la institucionalidad, al igual que Bomberos de Chile. Y es por esto que efectivamente Contraloría tiene que realizar la toma de razón de un oficio porque ya había pasado por la DIPRES y había pasado por la Subdere. Javina Martínez, entonces, directora de este organismo, validó este respaldo a la Fundación y así permitió la adjudicación de recursos incluyendo a ProCultura directamente en la ley de presupuestos. Así se tomó este camino alternativo para poder entregar los 630 millones de pesos a la Fundación ProCultura sin pasar por lo que establece la ley finalmente que es la necesidad de un concurso público. Realizan este camino alternativo. El gobierno respondió asegurando que la DIPRES no cometió ninguna irregularidad y solo cumplió con su deber. Así fue como lo planteó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ha tomado la vocería de este tema de parte del Palacio de la Moneda, quien informó que la DIPRES emitió esta resolución verificando tres puntos. Que el proyecto tenga la aprobación del Consejo Regional, que se disponga las recomendaciones técnicas favorables del Ministerio de Desarrollo Social y que existan recursos disponibles, por lo que dijo que no hay ninguna irregularidad. Este es un caso donde la suscripción del acto por parte de la directora era el cumplimiento de una obligación legal y lo que hay que tener presente es que omitir su suscripción supone una infracción a sus deberes funcionarios y hacer una distinción entre las irregularidades y aquellas que son el cumplimiento de deberes propios de la función pública. La misma DIPRES respondió, pero solo a través de un comunicado, pese a que intentamos contactarnos constantemente con ellos. Sostuvo que esta tramitación es procedimental, no se pronuncia sobre el mérito del gasto ni la institución ejecutora, e informaron que en todo el 2022 realizaron 2.364 decretos de modificación presupuestaria, por ende no es algo que sea aislado. Eso es lo que dan a comentar de la DIPRES, pero la misma ley de presupuestos en su artículo 23 da a entender que toda la entrega de recursos de parte de los organismos del Estado debe ser vía licitación o concurso público, exceptuando que la ley establezca lo contrario y es por esto que ellos deciden finalmente realizar esta vía alternativa. Bio Bio conversó con la gobernación de Antofagasta, específicamente con el gobernador Ricardo Díaz, quien aseguró que no hubo irregularidades de parte de la gobernación y que se cumplió con todos los procedimientos que la misma ley establece. aseguraban que al haber un cambio en la glosa presupuestaria que pasaba este proyecto de una de las aristas de remodelación de instituciones patrimoniales a temas de cultura se debía pasar por el gobierno y por esto aseguran que no hubo irregularidad porque igual hubo toma de razón de contraloría. Acá, sí, hubo dos tomas de razón de contraloría, pero estas tomas de razón fueron por el oficio entregado por la dirección de presupuestos y la gobernación, más no por el mérito del gasto y la correcta ejecución del presupuesto. Hay que decirlo de esa manera también. Pero esto no es lo único en el caso de fundaciones porque también se conocieron nuevas investigaciones. Así que son ocho las regiones donde hay indagatorias por transferencias, convenios entre autoridades, ya sea del gobierno central o de los gobiernos locales con fundaciones, ONG o distintas organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son estas regiones? Antofagasta, El Maule, Los Lagos, Atacama, Araucanía, Bio Bio, Arica y O'Higgins. Arica y O'Higgins son las últimas dos en sumarse. En Arica se abrió una investigación por el traspaso de recursos públicos desde el gobierno regional a una fundación con domicilio en la región de Coquimbo. Según señaló la misma Fiscalía Regional de Arica, se trata de una fundación para el desarrollo de las organizaciones que recibió 2.500 millones de pesos en un convenio que data de inicios de este año. Conversamos con el fiscal regional Mario Carrera, quien aseguró que la investigación surge luego de que parlamentarios de Coquimbo hicieran pública esta situación. Para mayor transparencia tomamos la decisión de abrir una investigación de oficio a efectos de que se aclare esa situación y se defina efectivamente si hay algún hecho constitutivo de delito o no lo hay. No ha habido ninguna denuncia formal en Fiscalía respecto de estos hechos. Sin embargo, tal cual como ha sido el criterio del Ministerio Público en todas las regiones del país, hemos decidido derechamente abrir una investigación por efectos de aclarar o disipar cualquier duda. Además, el diputado de Bópoli por el Maule, Jorge Guzmán, presentó una denuncia en Fiscalía, en la Fiscalía del Maule, para que se investiguen eventuales delitos en el gobierno regional de dicha región. Esto luego de ahí conocerse la solicitud de contratar a tres personas de parte de la gobernación del Maule en el marco de un convenio. ¿Con qué fundación? Con Fundación Urbanismo Social que también lo hemos dicho está sumamente cuestionada y no solamente está con investigaciones por la denuncia presentada por el diputado Guzmán, sino también por convenios con los cuales ya la Fiscalía del Maule y del Bío Bío también están investigando a dicha fundación y sus distintos traspasos de dinero. La octava que se conoció en la tarde de ayer fue la correspondiente a la región de los Higgins, porque la Fiscalía de dicha región abrió una investigación por convenios firmados entre la Fundación Arquiduc y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2021, es decir, durante la administración del expresidente Sebastián Piñera. La información fue confirmada por el Ministerio Público y de hecho también hubo reacciones. Una de estas fuera del diputado por la zona, el militante de Renovación Nacional Diego Chalper, quien aseguró que al conocer la situación ofreció enseguida a la Seremi del Mimbu de la época para conocer más detalles. Se trata de dos convenios firmados entre la Fundación y el Ministerio de Vivienda por 100 millones de pesos. Esto con el fin de realizar instalación de luminaria pública sin contar con el giro para dicha tarea. Hay que señalar, Katarín Divaldo, que de hecho Contraloría tomó la decisión de analizar, hacer una auditoría de todos los contratos suscritos por el Mimbu y Fundaciones entre 2021 y la fecha actual. Por ende, este contrato, este polémico contrato que también va a suscitar una investigación en O'Higgins sería parte de esta auditoría de Contraloría cabe dentro del periodo investigativo por ende vamos a ver ya ayer en la tarde lo decíamos son siete y puede que en el paso de las horas aumente la cantidad de regiones investigadas y así fue. Horas después se suma esta octava región en la lista de regiones que están en la mira del Ministerio Público investigando estas polémicas transacciones y convenios entre gobiernos locales y el gobierno central con distintas fundaciones ONG y organizaciones de la sociedad civil. Hay varias cosas que podríamos mencionar partamos de lo obvio hay fundaciones que efectivamente se la pega otras que no a mí me parece muy sintomático que la línea argumental de defensa haya sido entregada al Ministro de Justicia al Ministro Luis Cordero ¿por qué? ¿por qué la argumentación pasa de la política a la leguleyada digamos? esto se hizo esto no lo impide la ley nadie está diciendo que esto no lo haya impedido la ley aquí lo que tratamos de discernir es cuál es el criterio que se usó justamente usando la ley y el criterio termina en algo muy simple se evita el concurso ¿no es cierto? ¿es legal? sí es legal pero ¿cuál es la consecuencia? las autoridades gubernamentales a través de lo que hicieron evitaron que hubiese un concurso así de simple ¿para qué? para tener una asignación a dedo de los recursos entonces está bien pueden poner al Ministro Luis Cordero a hablar y el Ministro Luis Cordero se va a referir porque además en general no habla de política ¿no es cierto? él va a decir no, esto es legal se va a preguntar esto es legal esto es legal y la pregunta no es si esto es legal o no es cuál es el criterio que se usó para justamente usando ese resquicio legal evitar que haya habido concurso para esta asignación de más de 600 millones de pesos ¿y por qué decimos esto? porque esto ya entra en el terreno de la política los cambios de criterio en un gobierno o las decisiones que suponen un criterio detrás en un gobierno son criterios políticos ¿cuál es el criterio político que se usó? esa pregunta no la responde el Ministro Cordero y quienes debieran responderla no quieren hablar partamos por ahí entonces presumamos la buena fe evidentemente pero cuando se empiezan a usar estos mecanismos para evitar algo que supone más transparencia que es un concurso podemos también generar el espacio de la suspicacia mira dejemos de lado el argumento burocrático de la legalidad y empecemos a indagar cuáles fueron los argumentos discrecionales para direccionar estas platas porque cuando tú evitas un concurso abres un espacio para la discrecionalidad para que la autoridad en este caso de turno de acuerdo a su criterio designe el dinero ¿cuál fue el criterio? que una fundación que se dedica a hacer el libro pinta mejor que otra que una dedicada a la pintura raro ese criterio entonces empieza el espacio de la sospecha ayer el diario La Segunda hoy día el diario El Mercurio por ejemplo habla de uno de los inspiradores del Frente Amplio este político español Íñigo Errejón que en algún momento y lo ha sostenido lo ha publicado que los sectores entre comillas progresistas tienen que generar fundaciones para que haya cobijo para la militancia para hacer trabajo territorial o cuando pasen a la oposición tengan recursos para subsistir y uno se pregunta si efectivamente aquí lo que ha ocurrido con este caso fundaciones es la generación efectivamente de fundaciones en su momento para hacer trabajo político en terreno y ahí generar redes militancia activa que después redunda digamos en actividad electoral para las campañas y también espacios de cobijo para la militancia para que tengan ¿qué cosa? financiamiento y uno podría decir si no estamos ante la figura una nueva figura del financiamiento irregular de la política ¿en qué sentido digo irregular? no estoy hablando ni siquiera de ilegal estoy hablando de irregular como hay militantes que no tienen cómo financiarse a través de las fundaciones vamos a generar un sistema donde el Estado chorrea fíjense la expresión chorrea a estas fundaciones ¿para qué? para financiar a nuestra militancia con fundaciones ¿qué hacen la pega? más bien mal que bien porque nos dedicamos a pintar cuando en realidad mi giro era hacer libros yo creo que esa es la sospecha que se ha ido generando entonces Luis Cordero nos podrá decir no pero que esto es legal está bien es legal la pregunta es ¿por qué se usó este mecanismo legal para generar un espacio de asignación discrecional de los recursos y esos recursos se están entregando a fundaciones cuyo giro no es para lo que se les entrega y además viene de un militante de revolución democrática a una fundación dirigida por gente de revolución democrática uno más uno es dos también en la política aunque nos quieran hacer creer lo contrario vamos a estar hablando acerca de lo que ha sido este rearme de la estrategia del ejecutivo para hacer frente a la crisis que ha sido súper mal evaluado porque han pasado casi tres semanas y todavía no no se detiene no hay un coto ya está una comisión anunciada y todavía no se detiene en relación a lo que mencionabas de Íñigo Rejón de este político español referente del Frente Amplio él hablaba y exponía hace mucho tiempo estamos hablando de un previo el estallido 2018 en fin en varias alocuciones estando acá en Chile visitas en relación a lo que tú mencionabas esto de la creación de fundaciones hubo organizaciones no gubernamentales sobre la base de una tesis que es que ser militante de un partido ya no es tan sexy por decirlo así como lo fue en algún momento entonces él consideraba que las personas podían tener una simpatía política pero no querer militar en un partido político porque ya no es no le llama la atención finalmente meterse en política entonces él decía pero entonces hagamos fundaciones donde la gente con cierta simpatía política se involucre de otra manera que no se sienta militante en fin y esa es la base de la creación de las organizaciones por lo tanto la base es hiper política eso voy absolutamente eso es lo que quería mencionar en relación a porque se crean finalmente y uno podría llevar digamos la suspicacia al extremo y decir que también hay un engaño digamos conquistemos militancia política a través del subterfugio de una fundación que le gustan los animales pero en realidad lo de los animales es una chiva es un mecanismo para conseguir militancia política también podríamos tener esa lectura sin necesariamente claro estar en medio de un partido político bueno eso era por mencionar el dato que se estaba manejando también ayer en relación a estas ideas que tenían ahí los referentes finalmente del Frente Amplio pero para que volvamos a las cifras de las que estábamos hablando con María José de la Barra lo cierto es que ya decimos que son 8 las regiones del país que están con algún tipo de investigación los dineros por los convenios investigados estamos ya por sobre 10 mil millones de pesos entre todos estos traspasos que se están investigando y lo que uno puede pensar María José de Nivaldo es que todas las regiones van a finalmente enfrentar en algún momento algún tipo de investigación y eso habla también de lo deteriorada que está la política porque estamos hablando de puntos que quizás no son ilegales aquí la ilegalidad quizás no está en gran parte de estos convenios sino que se está hablando de temas que son irregularidades prácticas que no se debiesen realizar porque no son correctas el hecho de que haya adjudicaciones millonarias por 100 200 300 millones de pesos en el caso de ProCultura con la gobernación de Antofagasta 630 millones de pesos que se hagan sin concurso público a fundaciones afines sin el giro correspondiente puede que quizás no haya ilegalidad pero efectivamente no se están administrando bien los recursos públicos claro lo que pasa que en una coalición que siempre ha dicho que ellos quieren revalorizar recuperar la política revalorizar la política y encontramos que para hacerlo eso tienen que financiarla y para financiarla recurren a estos mecanismos es un poco decepcionante por usar una palabra suave yo quiero volver a mencionar algo que dijimos aquí respecto a lo que dijo el gobernador de los lagos Patricio Vallespin ¿te acuerdas? Patricio Vallespin dio un argumento respecto a una fundación también dijo no es que llegamos a final de año el presupuesto no se ha ejecutado estoy hablando digamos hablando desde la la buena fe ¿no cierto? como hay que gastar el presupuesto porque si no gastamos todo el presupuesto el próximo año no podemos acceder a un presupuesto mayor que el ejecutado entonces hay que gastar entonces a última hora convocamos a fundaciones y a universidades de prestigio dijo él punto suspensivo entonces asignamos esas partidas que no se han gastado para que se gasten ¿con qué criterio? ¿con qué rigor? o sea ahí ya lo que dijo Patricio Vallespin es el reconocimiento de una cierta laxitud en el gasto ¿con qué fiscalización de que efectivamente se haga lo que para los que se les pasó el dinero? y lo que pasa ahí que no llegue a otro lado y además lo que hace ahí en esta premura deja abierto el espacio para que con la discrecionalidad del apuro de gastar los gastos esa discrecionalidad también se use con criterio político o politiquero del financiamiento de tus cercanos y afines políticos ¿y es el problema? el problema también es que ha habido pagos porque acá también se ha realizado otra práctica que podríamos decir es bastante mañosa porque para que no se levanten las alertas pagos que se debiesen haber realizado en una transferencia finalmente se realizan dos o tres convenios para que la suma no alerte tanto lo hemos visto el punto es que acá se realiza por ejemplo el pago del segundo convenio sin haber visado que se haya cumplido el trabajo del primer convenio ni que se hayan rendido los dineros del primer convenio ahí hay otro problema y en algunos casos estamos hablando de situaciones lamentables que se vienen en nuestro país de precariedad en la que viven personas en nuestro país que necesitan por ejemplo que les lleven agua y que les lleve agua una empresa que se dedica a la veterinaria o a hacer películas o sea alguien tiene que llamarle la atención por lo menos y el problema es que aquí el manto de sospecha se instala con todas las fundaciones yo vuelvo a insistir que hay fundaciones que hacen la pega hay fundaciones además que hacen una pega que el Estado no puede hacer está bien pero cuando se usa incluso el concepto de las fundaciones que son fundaciones sin fines de lucro para financiar la política porque esa es la sospecha que hay vale decir o sea generar en instituciones sin fines de lucro para financiar activistas políticos estamos en el peor de los mundos y aparentemente eso es lo que hay en algunos de estos casos para no generalizar pero seamos puntuales la investigación tendrá que decirlo pero yo insisto la línea argumental de defensa del gobierno no es que no la crea usted pero ellos están aferrando digamos al papel que dice no, no es que nos permitía hacer esto la DIPRES que es lo que nos permitía evitar el concurso y la pregunta es ¿por qué el ejecutivo opta por evitar los concursos y generar el espacio de la discrecionalidad para la asignación a dedo de esos recursos y esos recursos pasan o la asignación pasa desde un militante de un partido A a una fundación con militantes de ese mismo partido A un dato hoy día hay consejo de gabinete encabezado por el presidente Gabriel Boric vamos a ver qué sale de ahí oye vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el ejecutivo pero lo están pidiendo incluso en la oposición que suspenda una gira o que cancele más bien una gira que tiene Europa la próxima semana el presidente por el nivel del escándalo por el que estamos atravesando bueno por supuesto que le vamos a estar contando gracias María José que estén bien muy buenos días igual tú hasta pronto hagamos un paréntesis a la información porque se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas el IPC el índice de precios del mes de junio que ha presentado una variación negativa de 0,2% de acuerdo a lo que dice el INE esto es un incremento de 2,1% al sexto mes del año y un aumento de 7,6% a 12 meses 7 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC incidieron en forma negativa en la variación mensual del índice 4 aportaron una disidencia positiva o sea subieron y una presentó ningún cambio entre las divisiones con descensos en sus precios destacaron vestuario y calzado con una caída del 2,4% transporte bajó un 0,4% las restantes divisiones que influyeron negativamente en conjunto disminuyeron un 0,15% lo más relevante entonces efectivamente vestuario y calzado y también transporte esa es la información del momento digamos que el mercado esperaba una variación que fuera nula 0% o hasta 0,2% siempre en terreno positivo por lo tanto es una buena noticia el que la inflación esté en terreno negativo es el IPC de junio menos 0,2% lo acaba de informar el Instituto Nacional de Estadísticas está en nuestra página web la Fiscalía de O'Higgins abre una investigación por convenios firmados con una fundación durante la administración de Sebastián Piñera una decisión que se anunció ayer en la tarde es por convenios firmados entre una fundación que se llama Arquibuc y el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo pero en el año 2021 o sea cuando el presidente era Sebastián Piñera la información fue confirmada por el Ministerio Público y el diputado por la zona Diego Chalper de Renovación Nacional aseguró que al conocer esa información oficial la seremia del Mimbo de la época para conocer más antecedentes en este caso son dos convenios firmados entre la fundación y el Ministerio de Vivienda por 100 millones de pesos con el fin de realizar la instalación de luminaria pública sin contar con el giro para realizar esa tarea se espera que durante los siguientes días la Fiscalía de la Región de O'Higgins liderada por Emiliano Arias entregue más información respecto a esta investigación de oficio que inició el Ministerio Público por la relación entre esa fundación Arquibuc y el segundo gobierno de Piñera y esta es la región número 8 en la que el ente persecutor inicia una investigación lo contábamos recién con María José de la Barra y es para revisar antecedentes acerca de convenios firmados entre fundaciones y el Estado y por lo tanto se suman Tofagasta, Maule, Los Lagos, Atacama, Bío Bío, Araucanía y Arica y el gobierno regional de Araucanía anunció la revisión completa de todos los convenios y traspasos de dinero a fundaciones esto después de que la Fiscalía de alta complejidad abriera una investigación penal para determinar eventuales delitos El Ministerio Público va a revisar más de 2.000 millones de pesos transferidos a la fundación local que figura con domicilio en Viña del Mar La información la tiene Danilo Bermeño Esto en medio de la polémica por el caso Fundaciones que también salpicó a la Araucanía donde como lo informó oportunamente la radio este año se transfirieron millonarios traspasos a fundación local Esta entidad figura con domicilio en Viña del Mar y fue recién creada el 2020 Allí los cuestionamientos al criterio utilizado para elegirla por sobre otras con experiencia Las iniciativas que actualmente ejecuta están relacionadas con el reciclaje y el posicionamiento de cinco destinos turísticos de la Araucanía Tras la investigación penal iniciada por la Fiscalía de Alta Complejidad y para garantizar la transparencia de los procesos el gobernador Luciano Rivas anunció la revisión completa y detallada de todos los convenios Quiero dar garantías que todo lo aprobado y financiado por el gobierno regional de la Araucanía cumple rigurosamente con la normativa vigente No obstante lo anterior ante la duda y el cuestionamiento he instruido una revisión profunda a cada uno de los proyectos y programas que han sido aprobados por el gobierno regional Estos antecedentes se pondrán a disposición de la Contraloría la Justicia y cualquier ciudadano que lo requiera La autoridad aseguró que no hay ninguna vinculación entre el gobierno regional o el Consejo Regional y la cuestionada fundación Es más dijo que cada peso está cautelado por la Contraloría Pero esta explicación no convence del todo así lo manifestó la diputada oficialista Erika Ñanco quien afirmó que sí existen irregularidades en los millonarios traspasos Oficie a todas las seremías incluido al gobernador regional Luciano Rivas Es aquí donde encontré en esta investigación que habían ciertas irregularidades principalmente en los traspasos de fondos desde el gobierno regional de la Araucanía a fundaciones que primero no cuentan con la experiencia necesaria para poder adjudicarse estas licitaciones y segundo los montos ascienden a miles de millones de pesos Consultado por Radio Bío Bío respecto a la continuidad del criticado convenio el gobernador Rivas fue enfático y afirmó que lo mantendrán vigente ya que pasó el filtro de admisibilidad Si bien en un principio se habló de mil doscientos millones de pesos traspasados a la fundación local según información que maneja la radio esta cifra ahora supera los dos mil millones lo que ya está en conocimiento del Ministerio Público En Temuco Bío Bío La Radio Y con un llamado a no denunciar en base a supuestos a no caer en una casa de brujas y evitar el desperdicio de recursos así respondió la seremia de gobierno de Valparaíso María Fernanda Moraga a las acusaciones en contra de su jefe de gabinete La denuncia del diputado republicano Luis Sánchez que fue ingresada hace unos días ante la Contraloría Regional sostiene que instituó a una funcionaria a constituir una fundación justamente para traspasarle recursos Desde Radio Bío Bío de la región de Valparaíso nos informa Constanza Peña Una respuesta enfática dio la seremia de gobierno de Valparaíso ante las acusaciones que apuntan a Nicolás Mallea el actual jefe de su gabinete según una denuncia ante la Contraloría Regional ingresada por parte del diputado republicano Luis Sánchez una funcionaria cuya identidad se reserva le habría entregado indicios de presuntas faltas a la probidad en concreto se acusa que el funcionario habría solicitado la constitución de una fundación para beneficiar a su sector político con fondos públicos la vocera regional María Fernanda Moraga ahora confirmó que no han recibido algún requerimiento desde la Contraloría además solicitó que este tipo de renuncias se realicen con responsabilidad hemos tomado conocimiento de ella a propósito de los dichos del diputado Sánchez y también me gustaría señalar que el llamado a las autoridades es a realizar denuncias no en base a supuestos sino a hechos concretos aquí no se trata tampoco de realizar una cacería de brujas ni utilizar de mala forma los recursos públicos en investigaciones que no tengan hechos concretos y ese es el llamado que hacemos como autoridad la autoridad regional aseveró de todas formas que la Secretaría está a disposición de cualquier organismo estatal para entregar los antecedentes que manejan cabe señalar que la denuncia no apunta contra organizaciones no gubernamentales en específico el mismo diputado Luis Sánchez del séptimo distrito así lo precisó al solicitar la investigación no tengo conocimiento de que efectivamente se haya constituido esta fundación o si efectivamente se ha podido ubicar a los fondos esto debe ser en materia de investigación de la Contraloría Regional la denuncia en el fondo reservada interna que yo he recibido es que existió esta solicitud por parte del jefe de gabinete de la Ceremi y que eso sin duda es inaceptable y gravísimo y podría constituir eventualmente un ilícito o al menos una infracción el recurso ante la Contraloría también apunta Yolanda Gallegos jefa de auditoría interna de la Secretaría General de Gobierno la que según se acusa ya tendría conocimiento de los hechos el ente fiscalizador local también maneja otra acusación de parlamentarios opositores pero que apunta a cuatro fundaciones beneficiadas por la Ceremi del Minbu en la región de Valparaíso Bio Bio la radio 8 de la mañana 13 minutos Bueno, además está decir que el gobierno está duramente golpeado en el plano político por lo que ha ocurrido con todo esto pero básicamente ¿por qué? porque porque atenta contra el propio discurso con el cual se instalaron no en el gobierno se instalaron en la política estamos hablando de la generación joven del Frente Amplio que se constituyó políticamente a partir de el rechazo la crítica de la concertación incluso de la nueva mayoría sus padres no solo políticos acusándolos de ser corruptos de distorsionar el sentido de la política y por lo tanto ellos venían como una especie de santificadores de la política de restituir a la política sus mayores niveles de altura o de corrección y lo que ha ocurrido es que nos encontramos con fórmulas de financiamiento aparentemente tan irregulares o criticables como las que en algún momento ellos levantaron estamos pensando por ejemplo en el financiamiento ilegal de la política en lo que fue el caso Penta caso Cabal el financiamiento irregular de la política que hoy día se estaría haciendo a través de este mecanismo digamos de las fundaciones que finalmente es dinero público que financia actividades de partidos políticos o de fundaciones ligadas a la actividad política en el caso anterior eran dinero privado pero también financiamiento irregular igual estamos hablando de corrupción conflictos de interés o sea conflictos de interés de todas maneras porque cuando tú aunque no sean dineros públicos a eso voy pero hace uso de un cargo para el que fuiste electo o un estamento para el que fuiste electo cuando la diputada Catalina Pérez sobre la fundación Antofagast dice aquí hay dos personas adultas dos hombres mayores que pero si esos dos hombres mayores uno era su entonces pareja el otro era su ex jefe de gabinete o sea no son desconocidos hay una película los desconocidos de siempre no, no, no no eran desconocidos eran cercanos y esto se evita o sea no se menciona tú dices bueno ¿por qué? o sea en un momento estas personas pasan a ser gente que uno no conocía bueno porque el problema era que lo conocía ese dato relevante habla que es lo que genera un conflicto de interés y lo que ha ocurrido es ya un colomerado político que se erige a partir de la denuncia de determinadas prácticas y que hoy día está enfrentando una crisis política justamente por esas prácticas o por prácticas muy similares digamos que lo han llevado a estar en el ojo del huracán y es por eso yo vuelvo a insistir en el ordenamiento reordenamiento estratégico comunicacional de la moneda ¿quién va a salir a hablar? ¿quién está saliendo a hablar ahora? el ministro de justicia Luis Cordero que de política nunca ha hablado o sea el gobierno quiere encapsular este tema en si el oficio venía con el timbre en el puesto adecuado o no lo que hablábamos recién ¿no es cierto? esto se permitía que el concurso obligatorio a través de este dictamen de las express o de la dipres pudiese evitarse sí es legal que se evite el concurso bueno la pregunta es y aquí entramos en la política ¿por qué se hace eso y por qué se deja ese espacio de discrecionalidad para la asignación de recursos? y eso ya es un debate político Luis Cordero no quiere hablar de política siempre quiere simplemente quiere hablar de artículos textos legales burocracia la argumentación del ejecutivo ha pasado al plano de la burocracia para enfrentar esta crisis derivada del caso convenios un ministro que es abogado por cierto y es experto en derecho administrativo entonces claro lo ponen digamos en la jerga futbolística al arco para atajar todos estos anuncios de nuevas investigaciones diciendo no mira el oficio se ingresó en tal fecha esto no es ilegal no es irregular en fin etcétera y esto se suma a un despliegue que ha sido bastante errático de parte del ejecutivo que lo mencionábamos recién llevan tres semanas de la crisis de conocida la crisis porque hay otra crisis paralela en torno a cuando se supo finalmente en el ejecutivo de lo que estaba sucediendo y todavía no se puede contener entonces hay ahora todo un replanteamiento de la estrategia del ejecutivo comunicacional para hacer frente a todas las situaciones que se están conociendo pero sin duda que de parte de lo más complicado más allá de esta crisis y otras anteriores y quizás las que vendrán posteriormente es que este ejecutivo de estas personas que tú definías también como hijo finalmente de la concertación o de la nueva mayoría no han podido pasar su propia prueba de la blancura es un cliché yo lo sé muchas personas lo han dicho de ellos se pusieron estándares que no han podido cumplir pero este es un caso más quizás el más agudo por supuesto porque involucra fondos públicos pero se comprometieron a no contratar o no contratar no nombrar amigos o conocidos en cargos públicos se comprometieron se comprometieron a no más pitutos y no lo digo solo en la campaña del presidente Boric lo digo como una dinámica de génesis de crecimiento de nacimiento de crecimiento de evolución de desarrollo de una alternativa de una supuesta alternativa política no corromperse obviamente no aumentar los sueldos mantenerlos en un nivel y luego resulta que había un documento que permitía subir los sueldos a algunas personas en fin todo lo que conocemos que ha sucedido este es uno más lamentablemente de los ejemplos a los que se comprometieron a no incurrir y no solamente incurren sino que además hay una pésima reacción a lo que sucede porque primero se niega porque se le baja el perfil porque después incluso hay una querella de la que vamos a estar hablando por supuesto de la misma revolución democrática en torno a algo que ellos conocieron antes la gigantesca contratación de asesores por ejemplo por sueldos millonarios estamos hablando de sueldos más de 3 millones de pesos gente que pasa a ser experta de un día para otro en temas donde ni siquiera yo no sé si han leído un libro siquiera fíjate esto es increíble pasan de un ministerio a otro como asesores expertos en Daniel Andrade de la fundación Democracia Viva expareja de Catalina era asesor del ministerio de defensa con un asenso meteórico bajo la administración de Gabriel Gaspar de la subsecretaría y de hecho cuando empieza todo este lío ¿dónde estaba? en China me invitaba por el gobierno chino como experto del ministerio de defensa por 15 días entonces también está esta otra cosa bien odiosa que es que el estado sirve para que determinados personeros se conviertan en expertos de y después van a ser efectivamente expertos tú pasas por el ministerio de defensa como experto uno o dos años bueno adquiere el título no sé el reconocimiento de experto y después te va a trabajar efectivamente algún organismo internacional como experto en defensa y eso es lo otro ¿no? entonces cuando se habla del estado como becario hay muchas becas y esta es una de esas convertirte en experto en virtud por el contacto político por el pituto llegar a un lugar y en ese lugar termina siendo experto de algo y eso queda para cuando se habla de los privilegios el fin de los privilegios ¿qué es lo que es esto? privilegio casta casta política constitución de una casta más joven más vieja generación joven pero es una casta es el concepto de casta entrelazados apitutados compartiendo privilegios y también después armando defensas corporativas bueno a propósito de defensas le comentábamos que la moneda reordenó su estrategia y es ahora el ministro de justicia Luis Cordero quien pasó a la primera línea comunicacional para enfrentar esta crisis derivada del caso convenios ahora está corriendo muy fuerte el rumor de un cambio de gabinete particularmente de los ministros involucrados el ministro de vivienda el ministro Jackson porque no está involucrado directamente pero es parte de revolución democrática el corazón y hasta el ministro Ávila el ministro de educación que enfrenta una acusación constitucional ahora digámoslo esto alentado obviamente por la oposición porque en la política cuando se huele sangre ya eso despierta cierto instinto y la oposición está oliendo sangre y por lo tanto cree que exigir un cambio de gabinete puede no sé si la palabra debilitar más al gobierno pero sí ponerlo contra las cuerdas entonces también hay que hacer la lectura política de cómo las oposiciones en general actúan así habrá cambio de gabinete por ahora se niega la información la tiene Daniela Ruiz Tagle un zigzagueo en las declaraciones de autoridades era lo que se observaba en las últimas semanas desde que estalló el caso Fundaciones lo último los dichos del presidente Gabriel Boric quien el miércoles desde el Maule sostuvo que se tuvo conocimiento nueve días antes de que los medios de comunicación publicaran el lío con democracia viva esto debió ser explicado posteriormente y fue el ministro de justicia Luis Cordero quien asumió esa vocería el diputado socialista Leonardo Soto mostró preocupación por la estrategia política para sortear la crisis hay un desorden y una confusión muy grande y yo esperaría que por lo menos hubiera mayor claridad en la información que se entrega porque finalmente lo que hace es incentivar que esto se vaya entregando como por capítulo ayer por la tarde la ministra Camila Vallejo entregó una vocería destinada solo a responder preguntas de la prensa y la declaración era observada por miembros del equipo del ministro Cordero se trata de un orden en la forma en que se enfrentará de ahora en más desde el punto de vista comunicacional esta crisis política derivada del caso Fundaciones y por qué Cordero de acuerdo a Fuentes de Palacio porque el caso contempla la arista administrativa y judicial en tanto se espera que el ministro de vivienda Carlos Montes aborde temas ligados a su cartera propiamente tal y así se le quita un peso político que asumiría la ministra vocera Camila Vallejo esta el día de ayer hizo justamente lo que le corresponde y habló acerca del gabinete descartando un cambio en esta materia esto lo hemos hablado con el presidente y quiero aquí ser sumamente clara y tajante no hay cambio de gabinete y llamaría también a aquellos parlamentarios que entiendo que no representan a sus partidos respeten esta facultad del presidente de la república en la oposición en la oposición insisten en que debe salir Montes pero también el ministro de desarrollo social diorio jackson quien solo por el hecho de ser uno de los principales fundadores de rd se convirtió en una figura que estorbaría al presidente de la república el diputado uddy jorge alessandri aseguró que si no hay cambio de gabinete van a condicionar todo lo que sea necesario desde la cámara de diputados todas las trabas que sean posibles nosotros necesitamos que se dé una señal de que esto fue un escándalo a nivel político en socialismo democrático en tanto manifestaron su respaldo al ministro Montes quien a su juicio ha cargado injustamente con este caso a propósito de bueno les vamos a estar contando detalles del comité el perdón el consejo de gabinete que se va a estar realizando desde primera hora de hoy en la moneda pero ya que estamos hablando de estos temas políticos el tribunal suplemo de revolución democrática suspendió la militancia de catalina pérez esto fue anunciado en la jornada de ayer el pasado 23 de junio el presidente de ese partido que es Juan Ignacio La Torre había anunciado junto con una querella contra todos quienes resultan responsables de los cuestionados convenios con la fundación democracia viva presentar ante el tribunal supremo del partido una medida cautelar de suspensión de militancia contra la diputada catalina pérez mientras duren las investigaciones y ayer por lo tanto se informó que se declaró admisible la petición acordada por el consejo político nacional imponiendo la medida cautelar correspondiente a la suspensión de militancia de la diputada mientras dure el procedimiento que fue una resolución aprobada con votación unánime por parte de los ministros en ejercicio decían de revolución democrática la decisión o sanción definitiva se debería conocer una vez que el tribunal supremo termine el proceso revolución democrática agradeció el trabajo realizado por los integrantes del tribunal supremo quienes han actuado en cumplimiento de nuestra normativa interna y etcétera 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 bueno se ha tomado finalmente también esa esa decisión respecto de la diputada catalina pérez suspendida de su militancia hasta que terminen las investigaciones por el caso convenios y tú mencionabas lo que viene lo que viene lo que está en la agenda es una gira del presidente de la república por europa y ya hay algunas voces que dicen si es pertinente que el presidente viaje en medio de la crisis política que está enfrentando el ejecutivo es un viaje que contempla españa bélgica francia y suiza que comenzaría digámoslo así el próximo miércoles 12 de julio lo tendría fuera del país por 10 días si en la oposición consideran que se debería quedar acá en chile para contener la crisis y hablamos bien de la oposición porque hablábamos recién hace un instante digamos de los roles que juegan las oposiciones cuando hay crisis gubernamentales los primeros en hacer la solicitud fueron los republicanos el miércoles en un streaming por youtube el ex candidato presidencial josé antonio casi hizo un llamado al presidente de la república a que piense bien si va a emprender un viaje al exterior cuando estamos viviendo una de las peores crisis de corrupción que ha afectado a nuestra nación una petición a la que después se plegó su bancada completa desde la cámara de diputados en la oposición recordaban que hace un par de semanas el propio presidente realizó un viaje a la antártica mientras en la región metropolitana gran parte de la zona centro del país eran afectados por fuertes lluvias en esa oportunidad también se le pidió que cancelar el periplo pero el presidente no accedió y finalmente canceló una parte de esa gira que contemplaba una visita a puerto williams ayer chile vamos se plegó a lo propuesto por los republicanos pues consideraban que el propio mandatario se involucró en el caso al reconocer que se enteró de que había una denuncia en contra de la fundación democracia viva por medio de un oficio de la diputada Giovanna Ahumada ese fue el primer caso que estalló luego de que se supiera que la fundación era liderada por la ex pareja de la diputada Catalina Pérez de revolución democrática y que había recibido este convenio por cuatrocientos veintiséis millones de pesos por parte de la seremia de vivienda Antofagasta que en ese entonces era liderada por un ex jefe de gabinete de la diputada Pérez. Opina el jefe de bancada de revolución nacional que Frank Sauerbaum dijo los chilenos esperamos que el gobierno se haga cargo de los problemas cotidianos que nos golpean diariamente tenemos una recesión económica una delincuencia desatada listas de espera y también hoy día tenemos el defonde y el asalto a mano armada que está haciendo el frente amplio en las arcas fiscales el presidente se tiene que hacer cargo de eso antes que irse de vacaciones a Europa lo dice en el diario la tercera. Sí en las comisiones de relaciones exteriores también estaban a favor de que se suspendiera el viaje lo dijo la diputada de renovación nacional Jimena Sondón y Catalina del Real y el UDI Cristian Labé este último señaló que si el presidente no entiende después de su viaje a la Antártica que hoy día se necesita que el primer mandatario esté en Chile primero solucionando el problema con su propio conglomerado tomando decisiones sobre su gabinete y además todo el tema que dejó el temporal no creo que el momento de Chile esté para que el presidente ande en Europa. Pero en la comisión de relaciones exteriores del senado discrepa Iván Moreira de la UDI. Él dijo es muy importante que el presidente viaje al extranjero para que se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo tenga relación contra los distintos países europeos que va a visitar. En esta oportunidad no se justifica que atrase el vuelo porque aparte de una polémica política esto no es una catástrofe de desastres naturales no es un incendio forestal o un terremoto es una cuestión política no está en juego la democracia porque las instituciones funcionan estimó el senador Iván Moreira. Y eso también es agregar digamos la presión no sé si las palabras son presiones pero esto de poner sobre la mesa del debate la posibilidad de un cambio de gabinete no es cierto que supone además una presión al ejecutivo directamente y también al equipo ministerial no es cierto si finalmente aunque sea desde la oposición se empieza a desistir con la necesidad de un cambio de gabinete eso claro altera altera las coordenadas con las que se están trabajando. Hay consejos de gabinete en el día de hoy probablemente el tema no se no es que no se trate no se bocee la bocería hable poco de eso porque efectivamente los cambios de gabinete esto es un lugar común no se anuncia se realizan pero muchas veces se realizan después de que algunos lo anuncian.